Buenas tardes Iván, tal como lo señalabas desde el estudio, una actividad importante. Tendremos mañana en nuestra comuna de San Antonio una ciclovía en pronóstico también de un llamado que se hace también a todas las personas que tengan bicicletas a participar de este recorrido que va a partir en el frontis de la Municipalidad de San Antonio y espera también culminar ahí. Pero para entregar más detalles con respecto al horario, a cómo se está organizando, vamos a conversar con dos personas importantes. En primer lugar, Valentina Riquelme, concejala de nuestra comuna y también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de nuestra comuna. Buenas tardes Valentina, gracias por recibirnos. Si nos pudiera entregar antecedentes de cómo nace esta actividad para mañana. Hola Cristóbal, muchas gracias primero que todo por la nota. Sí, mañana a eso de las 7.30 de la tarde nos vamos a estar juntando en el frontis de la Municipalidad para conmemorar el Día Mundial sin Autos, que es el 22 de septiembre. Importante también hacer un llamado a la comunidad que ese día deje el autito en la casa, intente caminar, usar la locomoción colectiva. Y en esta actividad que claramente la levanta la sociedad civil, ya en este caso distintas agrupaciones como Ciclovía San Antonio, está también Ojo de Mar, Movimiento Ojo de Mar, Cletero y Cletera San Antonio, el colectivo La Multi que van a participar y distintas otras vecinas y vecinas de San Antonio, que nos vamos a reunir para hacer este recorrido por Barrancas, por Yoyío, por San Antonio y nuevamente retornando en el frontis de la Municipalidad. ¿Tienen pronosticado más o menos cuánto tardaría este recorrido desde la Municipalidad, pasando por el sector de Yoyío, Barrancas, San Antonio y volviendo a la Municipalidad? O sea, se han hecho distintas cicletas durante distintos años, de hecho hace poco se hicieron altos recorridos también. Este recorrido tardará aproximadamente una hora en ir y volver, ya si lo hacemos también sin parar, a veces paramos, nos detenemos en ciertos lugares para descansar, pero aproximadamente será una hora. Igual que sea un evento familiar, aprovechar también de la fase en la que estamos, estamos fase 4, ya podemos salir, entender también que todavía estamos en una pandemia, pero el uso de la bicicleta, hacer deporte, refuerza el sistema inmune, así que es una muy buena ventaja, ya sea para la salud como también para el medio ambiente, reduciendo la huella de carbono. Desde su rol como autoridad también un llamado quizá a los automovilistas, que en ese horario traten de respetar a los cleteros, a utilizar otras pistas también. Es un gran tema la responsabilidad vial, la educación vial también, sobre todo para los automovilistas, yo también soy ciclista y pucha que la sufrimos en la calle, notamos día a día cómo estamos colapsados de autos, así que sí, se hace un llamado también a los conductores que respeten al ciclista, no solamente mañana, sino que durante todo el año, durante todos los años, porque dado que todavía no existe una ciclovía para nuestra comuna, la cual todavía estamos con la emoción firme de que se levante aquello, el respeto está ahí al debe, así que se llama aquello. Muchas gracias, concejala. A ustedes. Bueno, ahí están declaraciones de Valentina Requelme, concejala de nuestra comuna de San Antonio, pero para ahondar en otros detalles también vamos a conversar con César Contreras, organizador también de esta actividad importante y que también tiene la casa del ciclista en el sector de Yoyo. Buenas tardes, César, gracias por conversar con Canal 2 y Radio Chile en FM. ¿Reiterar la invitación a la familia, a los cleteros, a que se sumen a esta actividad? Bueno, yo como representante legal de la organización Ciclovía, una vez más vamos a estar presentes en las calles como cada 22 de septiembre, como decía la concejala Valentina, en la sociedad civil la que está presionando para estas actividades, siempre hemos requerido o necesitado una urgencia que las autoridades sean partícipes y sean los que lideren estas actividades y las empoderen. Desde nuestra orgánica esperemos que mañana los funcionarios municipales, la autoridad comunal, la autoridad provincial se movilicen y den la señal, porque desde ahí parte la señal y desde ahí parte el reflejo hacia la comunidad, nos acabamos de ver a la autoridad el día de mañana llegando en automóvil, o sea no vamos a cambiar nunca el modelo que tenemos instalado en las ciudades. El recorrido, como decía Valentina, va a durar más o menos una hora, una hora y media. El llamado es para todas las personas, grandes, chicos, no tiene ninguna complejidad porque es terreno totalmente plano, ya nosotros tomamos los recuerdos de seguridad, nuestras cicletas siempre han sido sin escolta, ya, y sin permiso, ya, porque creemos que la bicicleta es un medio que debe transitar en las calles, y para pedalear necesitamos permiso de la autoridad ni de carabineros. Así que nosotros tomamos las medidas, el resguardo, agradecemos las agrupaciones que se están sumando, Ojo de Mar, Cleteros San Antonio, La Multi también, hay varios chicos que hace rato que están pedaleando, y nosotros como organización no nos creemos dueños de estas actividades, sino que tratamos de juntar a todos los movimientos ciclísticos a nivel local, provincial, así que mañana, o sea, mañana miércoles a las 19.30 en la Municipalidad de San Antonio, para estar saliendo a las 20 horas. O sea, la Casa del Ciclista es la que lidera o la organización Ciclovía. Así que agradecemos a la concejala, que también ha sido un puntapié, que nos ha recordado el otro día intervino en el Consejo Municipal, tocando este tema ante los concejales, vimos un silencio de parte del concejal, el resto nadie se pronunció al respecto. Afortunadamente el concejal Lizana dijo que ya se había comprometido a llegar el día de mañana en bicicleta al trabajo. El concejal Lizana vive en Los Gallardos, así que le va a tocar bastante largo, pero es un pedalero hace muchos años que también nos acompaña a él, cuando era dirigente de la Junta de Vecinos de Los Gallardos. Así que dentro del municipio, Milco Caracholo también lo hemos visto mucho tiempo en bicicleta, ojalá que mañana llegue en bicicleta como lo hacía anteriormente, porque ahora lo vemos puro en auto, pero también es parte de la organización. Así que a los concejales que ojalá se animen y den esa señal, y el municipio designe algún espacio para estacionar bicicletas mañana. Y también le hacemos un llamado al municipio, que estamos esperando una audiencia hace tres meses con la organización Ciclovía, para tomar el tema de la movilidad sustentable, el tema de seguridad, el tema de la ciclovía, que está muy estrampado y muy estancado. Nosotros vamos a cumplir nueve años esperando una solución para el movimiento ciclista de San Antonio. Así que mañana se celebra el Día Mundial sin Auto. Recién se acaba de cerrar en Europa la Semana de la Movilidad, donde 2.100 ciudades se sumaron a estas actividades. Y en Chile estamos en Pañales, y en San Antonio no tenemos nada. Así que agradezco a los medios que nos difundan por esta actividad. César, consultarte por algunas recomendaciones para las personas que se van a sumar, que quizás hace mucho no toman una bicicleta, agua, quizás alguna revisión a la bicicleta previa. Sí, mira, nosotros siempre andamos con herramientas en el lugar donde partimos, o sea, simplemente son problemas de aire, alguna piola suelta, los patines, llevar casco, las medidas de seguridad son súper esenciales, un chaleco reflectante, si es que lo tienen, luz es reflectante, porque a las 8 ya está oscuro ya, a pesar de que ha cambiado el horario, y ojalá vengan acompañados para que el retorno, porque en el grupo nos sentimos súper protegidos, pero cuando cada cual ya se dispersa, cada uno a su casa, ojalá tomen los resguardos, y como decían ustedes, los automovilistas tomen las precauciones y respetan a los ciclistas. Nosotros tenemos mayor problema con los camioneros y con la locomoción colectiva, no todos, pero hay gente que es muy imprudente con los ciclistas, sobre todo los que nos movilizamos a diario, como en el caso personal mío. Muchas gracias, César. Bueno, ahí está la invitación hecha ya, para que mañana lleguen sus familias, a eso de las 19.30 hasta el frontis de la Municipalidad de San Antonio, lleve agüita, prepare también su bicicleta para poder participar de esta cicletada importante, que parte desde la Municipalidad de San Antonio, da una vuelta en la Plaza de Yoyío, vuelve por Barro Luco, gira en la Plaza de San Antonio, y finaliza en la misma Municipalidad de San Antonio. Reiteramos también el llamado a los automovilistas, a las personas que manejan locomoción colectiva, a los camioneros, a respetar a los ciclistas, a utilizar otras vías aledañas para poder entregar todo el espacio necesario a esta agrupación, a estas organizaciones, que mañana celebran una nueva versión en pro también del uso de la bicicleta en nuestra comuna de San Antonio. En la información que tenemos a esta hora de la tarde, volvemos a los estudios de Cable Noticias y de Radio Chilena FM.